A ver, fíjense ustedes cómo es la vida, las casualidades, si es que en política existen, yo la verdad tengo serias dudas. Lo cierto es que lo que viene a continuación es una historia que habla acerca del búnker de los ascensos y que está este inmueble ubicado nada menos que en la misma calle cerquísima a la vivienda de Aníbal Torres, el expresidente del Consejo de Ministros. Si esto lo vinculamos, solamente para hacernos una idea, a lo que nos decía ayer, por ejemplo, el señor Vargas, el exministro de la policía, que Pedro Castillo tiene este contacto directísimo con el famoso español desde que arrancó su gobierno. Me van a decir ustedes que Aníbal Torres, que fue su mano derecha, que fue su premier, que incluso cuando deja el premiarato lo contrata como asesor Betsy Chávez para seguir teniéndolo ahí en la presidencia del Consejo de Ministros. No sabía que existía el español y que además operaba en esta oficina prácticamente frente a su casa. Digo yo, me parecen, digamos, demasiadas casualidades, más aún para alguien muy inteligente y muy mosca como Aníbal Torres. Lo cierto es que el español tenía este escondite, ¿ok? Y esta era la vivienda de Sergio Castellanos. ¿Quién es Sergio Castellanos? El socio, el que actuaba justamente como si fuese una especie de dupla en combo con el español. Según la fiscalía, según el Ministerio Público, no lo decimos nosotros, este era el despacho donde se coordinaba, de manera ilegal, por supuesto, los ascensos en la policía. Y ahora la relación entre el español y Dimitri Zenmanche también, ¿no?, narra una historia en paralelo en el reportaje que vamos a ver porque hemos accedido a información del Ministerio Público de la carpeta que manejan y que tiene como título Caso del Español, donde cuenta el propio Zenmanche que sí, que se reunió, que fue citado, que estuvo con el español hasta en tres oportunidades. ¿Por qué? Porque Pedro Castillo se lo pidió. Ah, y él va, te mandan con un delincuente y tú vas. Ya, no es delincuente, pero no preguntas quién es, por qué tengo que hablar con él, de qué temas vamos a conversar. Vean este reportaje porque creo que es importantísimo. En esta casa han pasado cosas muy graves y es importante que ustedes lo conozcan. Pero Castillo también hacía y deshacía en estas calles de San Isidro. Por aquí residía el hombre fuerte de su gobierno, el ex-premier Aníbal Torres, presuntamente implicado en el autogolpe de Castillo, razón por la que allanaron su casa en la madrugada cuando estaba en sus piamas. A solo unos metros de la casa del ex-premier, Castillo también daba órdenes. Órdenes para ascender a policías o también asignarlos a otras divisiones. Todo bajo coordinación, como ya se ha descubierto, de Jorge Hernández, el español. Según este expediente fiscal que investiga al organizador de este grupo paralelo de inteligencia, el español se reunía en esta casa donde vivía su socio, Sergio Castellanos. Antes de que se oficializaran los cambios y ascensos en este búnker, se reunieron el ex-ministro del Interior, Dimitris Enmanche, el ex-jefe de la policía, Luis Vera Llerena, y el español. Todo consta en esta declaración de Castellanos a la que accedió al estilo Julián. También conozco a Vera Llerena. Lo he visto una vez en la calle Roma de San Isidro, en circunstancias que esa persona llegó a mi casa. Me lo presentó Jorge, para que después mantengan una reunión que se llevó a cabo el 9 de junio. Fue en esa reunión del 9 de junio donde se decidieron los cambios en la policía. De esa cita salió la resolución suprema del 11 de junio de 2022, que lleva la firma de Pedro Castillo y Dimitris Enmanche. Todo ocurría en este búnker, en la cuadra del vecino de Aníbal. Entre los beneficiados está el general de la policía, Max García. Según fiscalía, el español recomendó que García pase de la Dirección de Seguridad Ciudadana a la región policial de Amayeque. Un dato no conocido es que en agosto, García fue acusado de cobrar cupos a dueños de discotecas en Amayeque. Por lo cual, se le dictó 15 meses de prisión preventiva. Otro cambio fue con el general Rafael Ríos. Según la fiscalía, fue Vera Llerena quien indicó que iba a sacar al general de la policía, Ortiz García, de la Dirección de Aviación Policial, para poner a uno de su confianza. Todo porque ahí se realizarían licitaciones que le beneficiarían. Sin permiso de la institución, Ríos no puede dar entrevistas. Sin embargo, expresó su rechazo a la implicación. Yo estoy muy incómodo y a mí me gustaría, sinceramente, si me pregunte al comando si yo estaría dispuesto a asistir al corona, gustoso asisto, porque no tengo nada que ocultar. Buscamos a los implicados en este caso, pero ni el exministro Zemanche o Vera Llerena responden. Vera Llerena no estaba en su domicilio. 10 de la noche y Zemanche tampoco daba rastro de vida en su caso. La mano de Castillo estaría detrás de estas reuniones, según lo reveló Vera Llerena en RPP. El mismo presidente de la República me dice que me comunique con este señor. El ministro Dimitri me convoca a una reunión con él. Yo fui a reunirme con él porque el ministro me convoca por orden del presidente. Reúnase con el señor, el gringo. Esta relación también estaría probada por estas fotografías tomadas por el español a unas radios que le regaló Vera Llerena y que fueron usadas en las marchas a favor de Castillo en junio. También se confirma la relación entre Zemanche y el español. Ante la fiscalía, admitió que son amiguis y se siguen en Facebook. Una amistad que empezó con comentarios y emoticons que le hacía el español por su trabajo como ministro. Luego se conocieron en un café. Al estilo Juliana pudo conocer además que Zemanche sabía que el español era gamer, amante de los videojuegos y que tenía muchos amigos muy jovencitos. Los implicados en estos negociados podrían ser sancionados por la vía penal. Podríamos hablar de tráfico de influencias, podríamos hablar también de sobornos si es que hubiera habido al pago de por medio para la obtención de ese ascenso. Incluso podríamos hablar de usurpación de funciones porque entiendo que en estas reuniones también participaban funcionarios que no tenían, digamos, ninguna injerencia en teoría sobre los ascensos. En adelante corresponderá a la fiscalía esclarecer y establecer responsabilidad por todo lo ocurrido y negociado en el búnker. Y es que todos los días aparecen nuevos elementos importantísimos, por supuesto, para entender cómo funcionaba esta oficina, este despacho clandestino que se habría creado por orden de Pedro Castillo. ¿Para qué? Para hacer seguimientos, para hostigar, para chuponear a los enemigos políticos. No en vano mandó al congresista Cordero con el marino en retiro a Panamá a una feria donde se estaban exponiendo y vendiendo productos que sirven justamente para realizar intercepciones telefónicas. Y ahí está. El español ahora conocemos que tenía esta casa que era del socio, pero que allí se habría reunido, tal como figura la documentación pública que ha mostrado Carlos Viguria en la nota, de manera exclusiva y que está en el expediente, el español en el Ministerio Público, en la Fiscalía, con varios policías y altos mandos, ¿no? Estamos hablando del exministro del Interior, Dimitris Enmache, estamos hablando del excomandante general de la policía y cuántos otros más. Y a mí me da pena realmente porque, como lo hablábamos ayer con el exministro del Interior, Vargas, ¿no? Hay gente que es no solamente muy decente, sino que se encarga, se encarga y se preocupa por mantener limpia la imagen de la institución. No me gusta generalizar, no me parece justo, además. No porque hayan malos elementos uno va a decir, ¡ah, la policía es de lo peor! De ninguna manera. Pero va a tener que haber aquí un trabajo realmente muy minucioso para reivindicar a la policía, sobre todo aquellos buenos agentes que lucen con orgullo y de manera honesta se ponen todos los días su traje para salir a trabajar. No creo que con el nuevo comandante general de la policía se logre mucho, porque claramente es una persona que habla, ¿no? con mucha facilidad, pero de temas que ni siquiera entiende, ¿no? Y dice aquí que esta es la explicación semiótica sobre lo que hemos encontrado de unos escudos cuando ni siquiera sabía si esas especies de placas de triple A eran y o iban a ser utilizadas como escudos en una movilización que al final ni siquiera salió. Pero a pesar de ello, salió a decir que, como la letra era roja, significaba violencia y mezclada con amarillo, quiere decir que el objetivo era avatar y que el naranja y que el azul y que el fosforescente. Por favor.